¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Voy a bajar un poquito más la cámara. Voy a poner un poquito más para este lado. Ahí creo que está bien. ¿Qué onda gente? En esta ocasión vamos a estar reaccionando al rap de Doble Cero. Rap de La Muerte. Viene por mí. Se titula Del Gato con Bota 2. Es de la película que ha salido. La estuve viendo, me quedé como en el minuto 20. 20 y pico. La tengo que terminar de ver. Bueno. Ah, otro título más. La Muerte viene por mí. El último deseo rap. Bueno, tiene dos títulos. Ahí lo tiene. Doble Cero, gente. Este es un rap que me estuvieron pidiendo. De hecho, me lo estuvo pidiendo... Ahí le mató. Luis Miguel. Así que un saludito para Luis Miguel. Y para... Había otro más acá. Tefret Elite. Así que un saludito también para él. Y bueno. Como siempre, saludito a los miembros del canal. Para Ayrton. Para N-Tex Video Random. Para John Sweat. Y para El Patrón. Bien. Bueno. A ver. Instrumental por... Salec Music. Video por Smoothbuzz. Bueno, Spotify. Esto no sé qué mierda es. Vamos a escuchar. A ver qué onda. Ya hemos escuchado varios rap de... Del Gato con Bota. La verdad que la peli se ve bastante buena. Y los rap que están saliendo las están parques. Bueno, empieza bastante lento, ¿no? Me arranca más rápido. Por tu incompetencia viniste a meterte de lleno a la... Muy buen instrumental, ¿no? Dicen que reino de forma tiránica. Que mató todo cual lado a volcánica. Ven a lucir esa fuerza titánica. Que derroto de forma mecánica. Qué decepción. Tu rendición. Este es el héroe de gran convicción. Yo solo veo mi serie en los ojos. Siento en toque ya encontró su perdición. Wow. Acabó el personaje, ¿eh? El lobito. La muerte. Buen diseño, Elisioto. ¿Por qué no escapar? ¿Creíste ser como Dios una leyenda inmortal? ¿Pero teme todos? ¿Quién? 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 Ah, buen efecto. Ah, buen efecto. Me va, buen efecto. Ves tu vulnerabilidad Y sin más te arrepientes de tu gran infelicidad Hoy han llegado la muerte Marcando tu final Es un estilo más lento Más sombrío Está bueno Está bueno este estilo de doblecero Está muy buena el instrumental Le queda bien, le queda bien a doblecero Bueno, le quedó bien, está bueno el tema Para ahí le faltaron más partes más rapiditas Un tempo más rápido La instrumental es bastante lenta Tiene buena guitarra la instrumental atrás Me gusta, me gusta cuando llevan un estilo así medio rock Medio con guitarra atrás Le va a doblecero hace todo bien Tiene muy linda voz Obviamente el rap está bueno Pero... Creo eso, nomás que le faltaría un... Un estilo más rapidito en algunas partes Pero está goto, está goto Vale, dale like Tiránica Hay más... Unas partes más a este estilo Esta parte está brutal Pero ahí empieza todo de nuevo Todo despacio Más calmado Es que se eriza tu piel No pretendas ser fuerte No me volveré más cruel Hoy al tentado la muerte Ah, suena muy bien Estamos buenos, gente Ya saben, rap de doblecero Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, darle like Comentar a qué quieren que reaccione Disculpen si no lo saludé Si hay algunos que lo pidió y no lo saludé Pasa que lo busqué con el título este De gato con bota 2 Y me salió... Me salieron ellos dos De hecho está acá Así que... Yo les recomiendo que si van a pedir un rap Que lo pongan directamente con todo el título Ahí copien y peguen el título entero Y bueno Sin nada más que decir, gente Saluditos y nos vemos en un próximo video Bye, bye